Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? En un partido para la historia, Costa Rica no pudo imponerse ante su similar de España en el marco de la fecha 1 del Mundial Qatar 2022. Con este resultado, la Roja es líder del Grupo E junto a Japón. Ha culminado su primera presentación en Qatar 2022 con un ridículo, con una vergüenza para la selección nacional. Don Cristian Mora, don Gustavo López. Amigos, ¿qué tal? Aquí desde el centro de prensa del Estadio Alto Mama, conmocionados. Usted puede perder, puede perder mal, puede salir goleado. Que ninguno de esos calificativos es lo que nos pasó hoy aquí en Qatar. Sí, realmente que yo le digo una cosa, hablando como ser humano, porque pues antes que periodistas somos seres humanos, somos personas, somos ticos. Y la verdad es que todavía el 3 a 0, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros ponía a Costa Rica como favorito para ganar este partido. Todavía el 3 a 0, pues uno lo podía digerir. El cuarto, el quinto, los minutos de reposición fue algo prácticamente inexplicable. Empezó a sentirse uno con toda la cantidad de partidos que hemos visto, compañeros. Los malos partidos que hemos visto en Costa Rica, empezó a uno sentirse realmente mal. Realmente con vergüenza, compartiendo con otros colegas. Y yo no quiero imaginar cómo se están sintiendo los futbolistas, aunque alguna gente me ha respondido en redes sociales que soy muy iluso de pensar eso. No, no, yo creo que ellos tienen muchísima vergüenza también. Lo que pasa es que en la cancha es donde se demuestra, porque futbolísticamente no nos alcanza. Ni para enfrentar a España, que fue notorio, ni para enfrentar a Japón, ni para enfrentar a Alemania, no nos alcanza. Pero ahí es donde entonces la gallardía, el orgullo, que no es que con eso vamos a ganar, pero tal vez vamos a perder más decolosamente. Es que hoy no hubo decolos. Hoy no hubo. Hoy no hubo dignidad. Hoy no hubo dignidad. Hoy no hubo orgullo. Yo creo que hay cosas en el fútbol. A ver, yo no voy a ser de los que estaba Christian, Tomás y compañeros en el set. Voy a entrar en aquello de, ah, es que yo les dije. ¿Por qué? Porque yo al menos siempre he sido crítico de la crítica contra periódico, de la crítica después del desastre. Porque al final, seamos claros. Que es la típica hoy de muchos que estarán diciendo, ah, ustedes creían, ah, no sé, típico, pero lo hacen hasta que pase. Esa es natural, estaban esperando que pasara. Y ahora todo el mundo anticipó el 7 a 0. O sea, yo creo que hay que poner las cosas claras sobre la mesa. De Costa Rica, futbolísticamente, estábamos claros que Costa Rica, futbolísticamente, es inferior a sus rivales. Costa Rica también era inferior a sus rivales en otras copas del mundo. Correcto. Pero ahí es donde contrarrestas, ahí es donde planificas, ahí es donde hablas también del temple en la cancha, ahí es donde sabes planificar cómo reducir espacios ante un equipo tremendamente superior. Arabia Saudita sigue siendo superior a Argentina y le ganó. Y seguirá siendo inferior a Argentina y le ganó. ¿Por qué? Por planificación, por interpretación de juego. Hoy, a mí, hay muchas cosas que me dejan mucho que desear de la selección nacional, porque la derrota es lo de menos. Aquí sí vale el cómo. El cómo es clarísimo. El cómo fue terrible. Y el cómo es el que nos deja inquietos. Hay una frase futbolera normalmente cuando se golea así de forma muy fea, grosera, que es, los bailaron. Pero ya en el término, eminentemente mejenguero, hoy nos bailaron. ¿A qué se refiere eso? Cuando te tocan el balón por aquí, por allá, por allá, por atrás, por adelante, y usted lo que hace es correr detrás del balón y no tiene la capacidad ni de ordenarse ni de interceptar el juego rival, hoy Costa Rica se vio cercano a lo amateur. O sea, España se veía casi que era un partido de grandes contra pequeños. Así nos vimos. No llegamos una vez. No hubo un solo remate directo, Marco. No hubo tiros de esquina, Cristian. No hubo un remate indirecto. No hubo tiros de esquina. No hubo nada. Nos entregaban el dato de Mr. Chip. España logró en el primer tiempo la cantidad, la mayor cantidad de pases completados en cualquier tiempo, primero o segundo, en cualquier partido de toda la historia de la Copa Mundial desde 1930. Es impresionante, 76 a 24 la posesión de balón, que no me importa, nada más se las digo como detalle. Esa fue la posesión de la Arabia Argentina. Exactamente, eso te iba a decir. ¿Y quién ganó? El que tenía 24. Incluso te digo, Tavo, esa fue una posesión similar a la de Alemania-Japón. Y ganó Japón. Y ganó Japón. Cinco tiros de esquina para la selección de España. Ninguno para Costa Rica. España no tuvo más porque todos eran remates a puerta. Ojo porque remates a puerta es impresionante. Hizo 15 remates a puerta. De ellos, siete fueron directos. Y los siete fueron goles. Y ocho desviados. Quince remates a puerta. Siete directos, los siete goles. Las estadísticas son apabullantes también. Pero además hay otras estadísticas que tengo por acá. Que vos lo decías al principio. Nos metemos hoy en una estadística realmente tan penosa. La última gran goleada en Copas del Mundo fue la del Mundial pasado cuando Inglaterra le metió 6 a 1. A la selección de Panamá. Luego no hay como aquel 10 a 1 de Hungría-El Salvador en España 82. Pero voy a decir algo. Estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Y te voy a decir más. Y yo no quiero hacer leña al árbol caído porque, a ver, yo sí creo que a los jugadores les da pena y les da vergüenza. No como alguna gente me lo ha dicho. Me pueden enterrar en cajita blanca lo que quieran. Yo sí creo que a los jugadores les da pena y les da vergüenza. Pero te voy a decir una cosa. Ese 6 a 1 de Panamá. Panamá hizo más que Costa Rica. Es que nosotros... Bueno, metió un gol. Metió un gol. Pero como dice Cristian, nosotros nos vimos tan disminuidos. Claro, pero aquí hay un gran detalle, Gustavo. Usted se ve mal desde que arranca el partido. Ya al minuto 2 España nos remata. Al minuto 8 nos remata. Llegaron dos veces y nos remataron como opción a gol. Y al minuto 10 ya llega el primero. Y nunca hubo una reacción del partido. De hecho... De forma muy seguida, en mi caso en los últimos 18 años, pero hoy a mí me duele. O sea, yo hoy me siento avergonzado. Yo hoy me siento con pena. Yo hoy me siento triste. Yo diría que esta derrota no son las que más me duele. Es más, estas no son las derrotas que más duelen. Las derrotas que más duelen son las de que usted estuvo cerca de ganar o aquel empate de Estados Unidos que nos deja fuera de Sudáfrica. Esas son las que más duelen. Estas son las que más se avergüenzan. O sea, estas son las que más te hacen pensar que estaba sucediendo. Las que terminan abriendo preguntas que ya se hacían de por qué no se querían fogueos. De por qué se llamaron a jugadores que claramente no estaban a nivel. Y como yo creo que aquí lo dijimos, se respeta, aunque no se comparta. Pero este era el momento de la realidad. Este era el momento en que se iba a ver cuál de las partes tenía razón. Y normalmente el que conoce más está adentro. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.